¿Qué pasó señores? Estamos de vuelta a un nuevo vídeo de Pokémon Luna envolve Loki Madre mía, madre mía el episodio de ayer La verdad es que Irene casi la palma Y que si nos quedamos con una vida menos Hubiera sido el segundo episodio consecutivo perdiendo vidas Y te lo juro, te lo juro, lo pasé fatal Lo pasé fatal y leí los comentarios y vi que ustedes también lo pasaron mal Así que esperemos, esperemos no llevarnos sustos hoy Vale, vamos a curar a Diego Vamos a curar a Diego ¿Vale? Y vamos a avanzar en la historia Que llevamos tiempo sin avanzar Espera, para quitarle el sonido a lo que viene siendo esto Para que no suene en plan si me envían notificaciones Si me llaman o lo que sea Me quiero enterar pero tampoco quiero que suene esto A toda hostia, ¿vale? Bien, vamos a hacer otro Pokémon Vamos a curar Y espérate porque creo que el montañero este que aparece a la izquierda Nada más entrar me da algo, ¿no? O son cosas, o me lo estoy inventando Me lo estoy inventando, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿no? Confirmamos que es inventada ¿Podemos ir confirmando que me estoy inventando que ese team me va a dar algo? Ahora, ahora, ahora lo vemos Ahora lo vemos Vamos a mirar Oye, ¿tienes un Haunter? Si me lo das a cambio, sí Tenía un Haunter, tío Tenía un Haunter Tenía un Haunter ¿Se acuerdan? Que me evolucionó, me da que fue Luis El que evolucionó a Haunter o algo de eso Creo No me acuerdo No me acuerdo, sinceramente Sinceramente no lo sé No lo sé No estoy seguro O me da que fue Maxi El que capturé Que evolucionó de Hut-Hut a Hunter No me acuerdo, sinceramente Voy a intentar subir un poquito la silla Para estar arriba Colocarme bien la blusa Sin quitarme los cascos, por favor Sin quitarme los cascos, vale Y avanzamos, ¿vale? Y avanzamos En teoría es aquí Tendré que hablar con esta persona Sí Tengo que hablar con esta persona A ver, ¿qué dice? Lo veo y no lo creo ¿Acaso será hoy un día especial? ¿Alguien ha dado con sus huesos en tan Lóbrego lugar? ¿Van a tener temeridad? ¿O simple? Este tío habla raro Este tío habla raro Este tío habla raro Tiro cara porque me da la gana Creo que siempre gano, ¿no? Mi expresión de ¿Ganaré? ¿Perderé? No, la verdad es que la presión Del personaje es un poco caca Increíble ¿Cómo logran eliminarlo en este momento? Después de perder Pero si le di sin querer Porque estaba pasando rápido el texto Vale, me da el sarpido Y ahora que no sé ¿Qué puedo hacer yo ahora exactamente? Vale Vale Me da el sarpido, ¿vale? Me da la montura de sarpido Y guay Guay, 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 guay Guay, espera Voy a quitar esto de aquí un momento Si, esto es para grabar con el móvil En el caso de que quieras Y voy a acercarme un poquito a la luz Así me veo más Más guapo No, te... Vale ¿A dónde tengo que ir exactamente? Rotom, crack Pues lo puedo dar mucho Pero nos queda otro Mayo Estas cosas son las que no entiendo De este juego De verdad Tío No entiendo estas cosas del juego Mayo A ver Me tengo que meter en el agua Pero Mayo, tío Que eres Rotom Que eres una Tío, que eres un mapa, tío Que eres un mapa, tío Pues no, no era este El que quería coger Quería coger a sarpido Tío, tío Que eres un mapa Que aparte de una Pokédex Eres un mapa Mira, un Pawnear Es Pokémon de ruta, creo Pero no puedo capturar a nadie Porque nadie ha hablado Así que... No vale Vale Es decir, si nadie habla Si yo digo que no vale Es que no vale Porque no lo voy a capturar Es decir, esta ruta está Es válida aún, ¿vale? Hasta que no hable nadie Alguien que tenga un mote o algo Tío Rotom, por favor Espero que ahora me dejes usar el mapa Como me digas otra vez Lo del pueblo Te mando a tomar por el saco Un poquito Mayo La verdad Me estoy jugando un poquito Yendo con este Creo que me estoy jugando un poco Yendo con Kevin De primero siendo un Pokémon Muy lento No he podido escapar Cuerpo pesado Momia Momia Vale ¿Puedo escapar o no puedo escapar? ¿Puedo escapar o no puedo escapar? ¿Eh? Ahora creo que sí, ¿no? Supongo que sí Porque me acaba de golpear Así que no he podido escapar Pulimento Velocidad Encima aumenta la velocidad Eh, voy a intentarlo una vez más Si no escapa Tengo que cambiar de Pokémon ¡Macho, Kevin! ¡Por Dios! Evita el ataque Por lo que voy a intentar de nuevo Porque como no me dio ¡Macho, tío! ¡Kevin, por favor, tío! ¡Huye, por Dios! Vale, tío Voy a quitar a Kevin de primero Kevin de primero Para que lo sepan todos Es nulo Es un Pokémon Bastante nefasto De primero Vale, vamos a poner un Pokémon rápido Yo que sé Es que Mis Pokémon realmente no son muy rápidos Vale, voy a poner a Diego Simplemente porque es el más Es que más nivel tiene Y para que pueda salir Vale, voy a hacer otra cosa A ver Vamos a hacer otra cosita Que van a agradecer muchos de ustedes ¿Vale? Van a agradecerlo mucho Y es Irme aquí Creo que es Y poner Repelente Vale, ponemos repelente Y espérate Que voy a configurar una cosa Porque la pantalla Como ven La pantalla de abajo De aquí abajo Se ve con poco comida Vale, vamos a intentar Colocarla Voy a intentar colocarla ¿Vale? Creo que es esto Vale Vale, espérate Vamos a hacerla un poquito más chica Vale Creo que ahí va bien La muevo para acá La muevo así Ahí va de lujo Ahí va mucho mejor ahora Porque Llevaba un par de episodios Sin calibrarla Y coño Se veía un poquito más chica De lo que era Vale Rotom, ahora sí me dejas hablar ¿Verdad? Ahí está, vale ¿Dónde tengo que ir? Mira, a ver, tío Mira, yo yendo por aquí Y mira dónde tengo que ir Mira dónde tengo que ir ¿Vale? ¿Por qué? Por culpa de Rotom De verdad A ver A lo mejor soy un poco tonto Por darle a Rotom Y no apretar el bolo Yarizar Directamente, ¿vale? Vale Tenéis razón Tenéis razón Tenéis razón Soy tonto ¿Así puedo ir? ¿O tengo que ir por el agua Y me acabo de columpiar De mala manera? ¿Puede que me acabe De columpiar De mala manera Y no se puede ir así? Yo creo que sí Vale ¿Me dejas caminar? Gracias Ahora A ver En teoría puedo llegar ¿No? En teoría bajando por aquí Bajando creo que se puede llegar Creo, ¿eh? Por aquí no he ido nunca Así que Supongo que tiene que haber Una especie de camino Por ahora no Tiene que haber una especie de camino Para poder llegar, ¿no? Va a ser por el otro lado, tío Pero es que Vamos a ver Vamos a comprobar una cosa Porque ahora me acabo de perder, ¿vale? Por primera vez me pierdo la serie Siempre pasa Lo que es un juego de Pokémon Tengo que ir por aquí No, coño Por aquí solamente Yo estaba por aquí Bueno Puede que sí, ¿eh? Puede que fuera así Así, así, así Puede que sí Voy a apretar el más un momento A ver Yo puedo bajar por aquí Girar para acá Girar Pero no me deja en ningún momento Ir para acá Vale En efecto Es aquí En efecto es ahí Y hay que ir para la izquierda, ¿vale? Es decir, hay que ir para allá Por el agua con sarpido Y ya está Fallo mío Lo siento Lo siento Voy a aprovechar a comprar repelentes Siete minutos perdió el tiempo, tío De verdad De verdad, tío De verdad ¿En qué puedo ir? ¿Me gustaría comprar algo? Voy a comprar super De ultra No sé qué Repelente, ¿vale? Repelente máximo Mira, voy a comprar diez Porque sé que Me van a hacer falta Así que prefiero comprar bastante No, no quiero comprar más nada Venga, adiós ¡Adiós! Vale, y vamos a ir rápido Es por ahí sí o sí, ¿eh? Tiene que ser por ahí sí o sí Porque si no No me hubieran dado la montura No me hubieran dicho Que tengo que navegar y demás No sé para qué coño fui Para allá con Charizard Yo qué sé Porque pensaba que Había una forma más sencilla de llegar Seguramente la hay El juego me quiere hacer Me quiere hacer tomar El viaje más asqueroso Vale, es por aquí Es por aquí, ¿vale? Vamos a usar a Sarpido Sarpido ¿Vale? Y vamos a ponerme repelente Lo siento por la pérdida de tiempo ¿Vale? Voy a intentar estar un poquito más hoy En esto Ya que perdí bastante tiempo Pues Súper repelente Así no me da tanto la turra Joder, pique, tío Me pica la oreja Vale, vamos ¡Wow! Vamos a esquivar Madre mía Sarpido Voy tan rápido Que ni me ven los entrenadores Vale, ya llego Al final Al final resultó ser más rápido De lo que pensaba Ya está, ya está No hemos perdido tanto tiempo No hemos perdido tanto tiempo ¿Vale? No lo hemos perdido Vamos viendo tiempo Ruta 16 Nueva ruta Y nada El repelente ha dejado No, no voy a usar más repelente ¿Tú me das algo? No sé, estás ahí En medio de todo ¿Cómo se consigue? Eso tiene que conseguirse Por... ¿Dónde se consigue eso? Aquí ¡Ja! Por aquí abajo Es un aromater... En serio, tío Me acabo de jugar Me acabo de ensuciar la ropa Me acabo de ensuciar la ropa Para conseguir aromaterapia 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 El típico movimiento De merde De merde Que lo meten por la cara Tío De verdad Vamos para arriba Nos vamos para arriba Y seguimos continuando la historia Uf Aquí vienen los Oricorios Ruta de Oricorio, eh Vale, Sigarde Vale, aquí algo ¿Qué es eso? Bueno, supongo que será algo raro No me la voy a jugar Por esa basura, vale Quiero continuar Quiero continuar la historia Y dejarme de tonterías Se viene Team School, eh Se viene Team School, chicos Se viene Team School Esta casa aquí abandonada A la mano de Cristo Esto tiene que ser algo raro, eh Muchos miaos Muchos cosas Ha sorbido una misteriosa criatura Si no estoy intentando contestar contigo Acabo de recibir una señal proveniente De tu arca de Sigarde Lo que acaba de absorber Es un núcleo de Sigarde Los núcleos de Sigarde Son misteriosas formas de vida Que junto a las células Pueden existir Vale Esto me da igual, vale Esto me da igual, eh Nunca he tenido Sigarde Nunca lo he visto en un videojuego Ni nada Así que imagínense El interés que he tenido yo Por esas cosas Vale, vamos a combatir Se viene combate Se viene combate Y empezamos a luchar Con el Team School Estaré seguramente Diez minutillos más A partir de ahora O doce Vale, por haber perdido Un poquito de tiempo ahí Volando con Charizard y demás Que habré perdido Un minuto o dos Como mucho Vale Wailor Wailor No tengo ataques de tipo agua, eh Agua Eléctrico No tengo ataques de tipo eléctrico Sigo teniendo el mismo problema Tengo impactrueno con no sé qué Pero Intimidación, venga Intimidación Wailor Bueno, la verdad es que intimida Pero la ballena se está quedando sin oxígeno Y por cierto No te lo crees Ni tú Que eres más grande Que el Wailor A ver Necesitamos Necesitamos un Pokémon Tengo muy gordo Es decir Tengo un Cargadron Creo que eso me hace cambiar de Pokémon Tengo un agujero Muy grande Espérate Porque está haciendo un escándalo Cuando hace muy bien Entonces hace mucho escándalo Vamos a bajarlo No sé si se han dado cuenta Pero tengo un hueco muy gordo Auxilio Tipo villo, eh Se cura Se cura En serio, tío Un Wailor con un auxilio De verdad Buah Se viene a la turra Se viene a la turra Auxilio otra vez ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Tío! Muérete ya Te vas a terminar muriendo Pues tengo que dejar de usar esto, eh Porque es que Voy a usar paliza A ver cuánto le quito en total No sé si va por lo físico O por lo especial Pero Vamos a usar paliza Para no tener que usar Ray Umbri ¿Vale? Porque va a usar Y ahora utiliza lo otro Esperemos que lo mate Es que ahora le quito una basura de vida, tío Ahora sí va a usar lo otro, eh Vale, van tres Cuatro Cinco Muere, eh Muere Bien, bien, bien Muerto, bien Bien, mamá Bien Vale, sube el 41, Diego Es que contra poco Mante tipo agua No tengo nada, eh Tengo a Diego nomás Sable místico Sable místico En Sarta Uf, es especial, eh Es especial Pero Diego Diego no No va por Diego no va por Es especial Así que no me 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 Vale Vale, ganamos Dinerito Que nunca viene mal Ganar el dinero En esto Y continuamos Por ahí no se puede ir Vamos a seguir para arriba Vamos a lullar contra todo el mundo Vale, que somos Que somos Hemos venido A sufrir, ¿no? Hemos venido a sufrir, ¿no? Pues vamos a sufrir De lo bueno Vale, vamos a sufrir bien Ya que sufrimos, sufrimos bien Vamos a allá Nos enfrentamos a todos Team School Y así subimos de nivel Los Pokémon Jigglypuff 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 F-Signy Por los ojos Por cierto En la descripción Tiene para comprar cofres No lo digo más Pero Que lo sepan Tipoada, ¿no? Sequía 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 Hecatomb epírica Y ese Jigglypuff Bueno, con el movimiento potenciado Siendo mi Pokémon más fuerte Creo que el Jigglypuff Ni lo aguanta, ¿vale? Quizás me pasé En hacerlo contra un Jigglypuff Pero bueno Como vi la sequía Dije Se viene Se viene Aparte, creo que cuando muere La sequía se va así Creo que con su foco También lo podría haber matado En vez de ser tan bruto, ¿sabes? Venga, Jigglypuff Toma de tu propia medicina Crack Ahí está Jigglypuff Para el suelo Listo Espérate, voy a bajar También un poco El sonido de mi micro Ya un poco tarde Pero bueno Ya un poco tarde Pero bueno Raúl quiere aprender Terremoto Ojo, Raúl Raúl acaba de dar Un salto de calidad Con terremoto Que no se lo creen Ni ustedes, ¿vale? Raúl con terremoto Cambia fuerza Conservamos Conservamos Skuntan Vamos a usar a Raúl Se viene Raúl Se viene Raúl Con terremoto Por favor Se viene El Naidoguin Stunkan Skuntan Y terremoto Que se lo carga Vamos De un golpe One hit One hit Atentos Madre mía Raúl acaba de dar Un salto Raúl acaba de dar Un golpe En la mesa ¿Vale? Raúl acaba de dar Un golpe En la mesa Y acaba de decir Aquí estoy yo Y tenme Más en cuenta ¿Vale? Ya está ya Diego 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 Enhorabuena Porque no voy a tener Que usarte tanto La verdad es que Los Pokémon Están cogiendo Unos buenos ataques La verdad es que Los Pokémon Están cogiendo Una gran barbaridad De buenos ataques Vamos Combatimos ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte Al Team Skullo? ¿Qué? Renacuajo Espera ¿Llevas una pulsera Z? No me fastidies ¿Estás haciendo El recorrido insular? Ja 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 Que gracia Hemos venido aquí Para reírnos De los Panolis Que tiran la toalla En mitad del recorrido Y entonces ¡BAM! Apareces tú de la nada Si es que yo me parto No quería luchar Quería cambiarle Movimiento Z Al Sabela Y que me acabo de cortar Y pero no Va a ser que no chicos Va a ser que no Combate doble Uf No me gusta Vanilis ¿Vale? Saren aquí Buah Buah Espérate ¿Liligan tiene otra Blush? No, no Yo que se parece Se parece al Elegant Vale Ehhh A ver Movimiento Z Me voy a quitar A la Sarena ¿Vale? El catón mepírico A Sarena ¿Vale? Y con Frokenrier Se viene Patada No, voy a usar Excavar contra Vanilis Voy a usar Excavar contra Vanilis Bozarron No afecta a Diego Me quita poco ¿No? Me quita poco Vale Excavar Vale Si van a atacar Otra vez a este El Vanilis Pues sabe que no Le va a poder hacer nada Buah Buah Dime que te lo cargas Con Excavar Porque si no me voy para Me mata Vale Me voy a quitar Menos mal Que son dos Pokémon Que tienen Debilidad por el tipo fuego Y tengo a Diego En el combate Porque si no Si tengo que estar cambiando De Pokémon La verdad es que la llevo clara Vale Catón mepírica Y ese Sarena Que se va a ir Para el Lo aguanta No 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 Pues no me gusta A ver Excavar yo creo que lo mata Excavar yo creo que mata Vanilis Ah no Mierda Excavar es tipo tierra No sé por qué Pero siempre he tenido La jodida mentalidad De que el tipo tierra Puede al hielo Y es al revés Vaya cagada ¿Qué le hago? Sofoco al Vanilis Y dejo a la sarena viva Que tiene cosas wrong Si porque si no me hubiera He hecho otra cosa Venga va Me cargo al No sé por qué pienso eso Tío Es que soy tonto Tío Ataque aéreo A tomar por el saco Uno de los dos Aguántalo por Dios Aguántalo Sabelay Vale vale Lo aguanta Lo aguanta Retrocedido Ha retrocedido Ha retrocedido Chue Es que los ataques Te Voy a hacer otra cosa Vale Voy a poner Lujara No Espera A ver A ver Diego Paliza A sarena Y Frokerrier Excavar Al Vanilis De nuevo ¿Vale? Porque es que Hidrobomba Tiene poca probabilidad De dar Patada de asalto Puede ser que me golpea A mi mismo Mayo Vale Esta vez fue bien Auxilio Otra vez Tío De verdad Pero que pasa con auxilio Hoy Que pasa con auxilio Vale Sarena que se muere Vale Se muere Y en teoría Al Vanilis Lo voy a aguantar Pero bueno Ahora vamos a tener dos Ahora voy a golpear dos veces Así que El Vanilis Así que El Vanilis está muerto Vale Combate sencillo Combate bastante sencillo Kevin sube el 32 Bien Nada Juego sucio Al Vanilis Frokerrier Reduce a excavar Y juego sucio En teoría lo mata Ataque aéreo Vale Va a tardar en hacerlo Así que No lo vas a aguantar Vanilis Que te vas a disparar Del suelo Adiós Vanilis Buen trabajo Dedícate a ser vendido Como un helado Solamente Anda Deja de estar combatido Porque no sirve para combatir Vale El equipo Gana experiencia No sé qué No sé cuánto Y a tomar por el saco El Team School De la puerta Creo que ahora hay un evento Viene alguien Me habla Me dice Ey Que pasa chaval Eres un crack Algo de eso Creo Vale Combate sencillo Ya era hora Ya era hora De un episodio Tranquilo Ya era hora Vale Deino se llama Odenio Denio Odeino Se llama Al principio Cuando lo vi Pensé que era Algo del Team School Es que también va Con una pose siniestra Macabra y demás Y la verdad es que Me daba un poquito de cague Me vas a decir Vale Y es otro Pokémon Creo que puedo curar Creo que puedo curar Es decir Ese otro Pokémon Es un poco inútil Porque creo que Aunque esté Al loro tú Que ha venido Peñachunga Menudo marronazo ¿Qué hacemos? Tú no hagas ni caso Que tenemos barricada O barrera O eh Como se llame la cosa esta Ya te digo Teo Yo estoy ahí Y yo te digo yo Que eso lo salto Vale Creo que hay una entrada Por aquí para la derecha No para la Sí para aquí A ver Bueno Aquí pues hay una Pokémon Repelente máximo Gracias Vale Vamos a ir Vamos a llegar Hasta el centro Pokémon Vale Por aquí un hueco Obviamente Son medio mancos Y ya está Vale Vamos a hacer otro Pokémon A curar Pues no Tenemos que luchar Pero que ¿Qué me estás costando? ¿Cómo te has colado? Para hacer un portátil Te lo montas bien montado Anda tío Ven aquí Que no Encima peleamos Encima peleamos Pues nada Peleamos y dejamos el directo El directo no El vídeo El vídeo El vídeo Vale No tiene nada Que me pueda Perjudicar ¿No? Algo sencillo Así Un Croconaug Bueno Bueno Tengo Tengo a Tengo a nadie Es tipo agua Los tipo agua Tío Me revientan De lo lindo Me revientan Los tipos La verdad es que los tipos agua Son un poco Dolor de cabeza Los tipos agua Son un poco dolor de cabeza Kevin Podría cargárselo Pero está poco de vida Lluis Hombre Lluis Hombre Podría cargártelo Con garra umbrías Paranormal y demás O tiro de Diego Venga Voy a hacerle escaso Vale Vamos a usar otro Pokémon Para que no usar siempre lo mismo Usamos otro Pokémon Y ya está Como muera Voy a usar a Diego Siempre Aviso Como muera Uso a Diego Nevada Quedas con la habilidad De Lluis La verdad es que es una mierda Picotazo Lo aguanto Lo aguanto Con el pecho Vale Me golpea la nevada Le golpea el Croconau Y No sé Cañón floral Garra umbría Eres físico ¿No? A ver cuánto le quita Bueno Le quita Mega patada Evita el ataque Mega patada Es tipo normal Creo Mega patada Es tipo normal Creo que lo aguanto bien No debería ser un problema Mega patada No debería ser un problema Es tipo normal Es decir Es un ataque Que te confunde por el nombre Pero es tipo normal No es tipo Lucha ¿Ves? Es tipo normal Siempre hay que saberse los ataques Chico Siempre hay que saberse los ataques Porque como te fíes por el nombre Te puedes asustar Y puedes perder a un Pokémon Pero menos Menos mal Que me acordé de eso Tío Vale Creo que un auke se muere Y Luis Pazas con éxito Tu primer combate Lo pasas con éxito ¿Vale? Bueno Éxito Entre comillas ¿Me dejas ya avanzar o tengo que luchar contra tu otro colega? ¿Eh? Tengo que luchar contra tu otro colega Pues nada chicos 20 peleas antes de acabar el vídeo Pero bueno Siempre es bueno tener un capítulo largo ¿No? A lo largo del día Que me sacas un Golbat Un Golbat Vale Sigo teniendo el mismo problema No tengo ataques de tipo eléctrico Tengo que mirar en el PC Y te juro que el que tenga un ataque de tipo eléctrico bueno Me lo quedo Te lo juro Vale Está lloviendo No renta ¿Paliza? Es que quiero acabar ya Vale Si no cambiaría Y demás Bueno Paliza yo creo que le va a quitar más de la mitad de la vida Más de mitad de la vida Le quita Y otra paliza de nuevo Y lo mata Paliza es buen ataque Paliza es muy buen ataque Foco resplandor Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Vale Diego tiene una defensa tío Yo no sé Es que este Diego está muy lletado tío Te lo juro Sabelay tío Poca broma tenerlo en un local Sabelay eh La gente lo verá y dirá Vaya basura de Pokémon Pero no es una basura eh Aguanta bien todos los ataques No hay un ataque que le pueda matarte Yo creo que a Diego no hay un ataque que le pueda matarte un golpe ahora mismo No hay ni un ataque que le pueda matarte un golpe Te lo juro Ni uno Tiene que ser porque tenga muchísimo nivel o algo Pero si no no lo matan de un golpe eh Vamos a ver si puedo curar por favor Déjame curar Oye tío Dime tú por qué vienes a la parcela la peña Aquí está todo oscuro y todo da como miedo Pero curramos vigilando Ojos abiertos Nunca viene nadie Y eso es un peñazo Yo paso a combatirme El grupo sería de brazos Por eso te escuches mi voz Si eres un intruso no eres de Pero el de Team Skull Yo ya no lo represento Oye lo que cuento Te podrás contento Si otro poco es el fin del trayecto Llega andando Girando y luego recto Págame 10 dólares Vale pues nos cura ¿no? Pues vale Nos va a cobrar 10 dólares Cada vez que queremos curar Pero bueno Vale Vamos a dejar el episodio por aquí Y mañana continuamos Por eso señores Dejamos el episodio por aquí Ya se pueden dejar su like Comentario Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos En la próxima Episodio bastante tranquilo Ya era hora de tener uno así Y esperemos que sean todos así A partir de ahora Nos vemos gente Chao Chau ¡Gracias!